¿Qué noche elegiste para venir, hijo, eh? ¿Viste cómo está el cielo? Vos tenías razón, hijo. Se cae el cielo y... ...con él, todos nuestros dioses. Anda a pedirles algo hoy. Están tan hambrientos como nosotros. Entiendo. ¿Te acordás cuando de chiquitito rezabas? Gritabas. Ya vienen, ya vienen. Al final, no tienen nada de especial. Vivieron una vida de lujo y ahora... ...se arrastran en la tierra. Son mortales. Nosotros los hicimos especiales. Pero por necesidad. Antes no sabíamos cómo encontrarnos entre nosotros mismos. Pero nos necesitan. Necesitan. Que creamos en ellos. Ahora el cielo se cae por nuestra culpa. ¿Y vos creés que los necesitamos? Cada uno encuentra... ...dentro de sí mismo lo que necesita. Vivimos en el Edén. Ellos lo trajeron. Cuando encuentres al purificador... ...le vas a poder pedir tus deseos. ¿Y vos creés que se cumple? Eso depende de qué cubre vida. Si tus sueños... ...o tus pesadillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!